Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha viajado a Mali, donde ha hablado con el presidente del secuestro de dos cooperantes españoles y una italiana. El gobierno maliense ha asegurado que están bien, y ya aquí en Madrid los socialistas han elegido por tercera vez a Tomás Gómez. Y esta noche se decide en Televisión Española qué canción defenderá Pastora Soler en el Festival de Eurovisión. La sevillana ya conoce, eso sí, el nombre de uno de sus rivales y es una leyenda de la música. Desde Sevilla el presidente de la Junta de Andalucía ha criticado la decisión del gobierno sobre el déficit. José Antonio Griñar, Tomás Gómez ha sido elegido por tercera vez secretario general de los socialistas madrileños en el Congreso Regional del Partido. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, viajó anoche a Mali para hablar con las autoridades del secuestro de los dos cooperantes españoles en Tintuf, en Argelia, en octubre de 2000. El modelo económico de China necesita reformas que mejoren las condiciones de los trabajadores. Es una de las grandes propuestas que quiere presentar al gobierno la conferencia consultiva del pueblo chino. Este órgano asesor debate en su plenario anual cómo quiere que sea el futuro del país. Ya son al menos 33 los fallecidos por los tornados en Estados Unidos. Los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos y el Servicio de Predicción de Tormentas mantiene la alerta en 7 de los 12 estados afectados. Golpe al narcotráfico en Pontevedra. La Guardia Civil ha desmantelado junto con la policía portuguesa la mayor organización de tráfico de heroína de España. En la operación Jockey, que comenzó el año pasado, se han intervenido 111 kilos de heroína. Estados Unidos ha aprobado un medicamento que curará una mutación de la fibrosis quística. Hay casi 2.000 y esta no es de las más frecuentes, pero los expertos confían en que a partir de este tratamiento se mejorarán otras variantes. Más de 20.000 personas visitan cada año el Parque Nacional de Monfrago en Extremadura. Allí se pueden contemplar 250 especies de aves, algunas de ellas en peligro de extinción. Por ejemplo, el buitre negro o el águila imperial. Esta riqueza explica que se celebre ahí una de las ferias ornitológicas más importantes de España. Pastora Soler representará a España en Eurovisión, pero todavía, eso sí, no conocemos con qué canción lo va a hacer. Esta noche saldremos de dudas. Televisión Española emite a las 10 y media después de informe semanal una gala en la que Pastora Soler... Y hoy nos despedimos con teatro. La compañía aragonesa Che y Moche llega al pequeño Teatro Gran Vía de Madrid con El Funeral. La historia de unos músicos cíngaros que nos invitan a un funeral que acaba convirtiéndose en una auténtica fiesta. Así que con imágenes de esa comedia y su música en directo sobre el escenario les vamos a dejar. Ahora se quedan con el tiempo, informe semanal y después ese especial Eurovisión. Pasen una buena noche. Adiós.